El teleférico que vamos a abordar fue inaugurado en marzo de 2017 y en un viaje de aproximadamente 30 minutos llegaremos al punto de inicio de la caminata que nos acerca a la ciudadela de Kuelap Cuesta arriba, paso a paso, parando a contemplar el paisaje con una selfie para el recuerdo avanzamos hasta que aparece el imponente, el muro sur de la gran ciudadela de los Chachapoyas Estos muros de piedra llegan a una altura de 20 metros cubriendo un área de 560 metros de largo por 110 metros de ancho Ingresamos admirando la inmensidad de los muros de piedra mientras se va reduciendo el acceso a medida que avanzamos hasta que finalmente logramos llegar al pueblo Bá en donde podemos observar una gran cantidad de construcciones de forma circular La ciudadela debió haber sido construida por el año 1100 siendo utilizada hasta la conquista de los Incas en 1450 Con la llegada de los españoles el lugar fue deshabitado hasta que en 1843 el juez de Paz Juan Crisóstomo lo descubre y hace de conocimiento las autoridades locales En el extremo norte podemos encontrar al torreón construcción en forma circular que pudo haber sido utilizada como puesto de vigilancia La Marina La Marina Se encuentran una próxima formado de 500 construcciones circulares, algunas decoradas con rombos y zig-zags. Destaca la presencia del tinteo, pudo cumplir una función de observatorio astronómico. El interior tiene la forma de una botella en donde se han encontrado algunos restos humanos. Después de unas dos horas recorriendo el Pueblo Alto y Pueblo Bajo, terminamos la visita y tomamos la ruta de regreso al pueblo de Leymebamba.